Sí, como vieron en el título del video, me ofrecieron mil dólares por hacer el sin respeto. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Todo comenzó cuando estaba en una tarde leyendo mi Instagram. Me metí a ver mi Instagram para ver los mensajitos que me mandan, para ver, para platicar. Entonces, encontré un mensaje de un tal Brendan Coffey. Yo dije, qué raro es este nombre, me suena, qué raro está esto. Entonces, me metí a ver y les voy a contar el chambre, lo que me escribió. Fue aproximadamente ayer, como a las 6 de la tarde, me dice, Hola Brenda, te sigo de TikTok y me pareces una chica muy linda. Me considero un hombre directo y espero que no te ofendan. Por lo siguiente, porque te lo escribo con todo respeto. Y si dices que no o me ignoras, no hay ningún problema. ¿Aceptarías tener relaciones conmigo o aceptarías hacer el sin respeto? Dice, a cambio de mil dólares. Dice, esto suena, a mí me parece algo sospechoso. Sería un único encuentro casual, dice. Con algunas normas, dice. No intercambiaríamos números de teléfonos. No habría teléfonos, dice. Durante la sesión, durante el encuentro del cielo. Y, dice, se practicaría de todos, de todos. El pago sería, en efectivo, el terminar el acto, dice. Aquí viene lo más, lo más, lo más importante. Ya va a ver. Es que esto suena totalmente sospechoso. No sé quién es la persona. No sé quién es, no la conozco. Y del perfil del que me escribe, está muy sospechoso. Y te mostraría, te mostraría el dinero antes. Si gustas, podemos firmar incluso un contrato legal. Como lo dijo así, para que no me entrara duda, que todo es cierto. Y de compromiso formal. De pago luego del servicio, lugar, fecha. Y tú lo escogerías. Escogerías el lugar. El motel o el lugar. Dice también, no importa, yo lo pagaría. Tú podrías llegar antes y esperarme en una habitación. O puede ser al revés y llegar tú después. Saldríamos a diferentes tiempos. ¿Por qué saldríamos a diferentes tiempos? Si no va a pagar. Esto está sospechoso. Sospechoso. ¿Cómo preferías el tiempo mínimo? De la sesión. Te iba unas cuatro horas. Y esto me causó gracia. No me considero tan feo. Pero que no te preocupes. El dinero no es que me sobre. Pero igual no lo necesito en este momento. Tienes para regalar. Y prefiero hacer esto en lugar de la pereza y proceso para conocer a otra chica linda como tú. Si estás interesada, por favor, me responde. ¿Qué mundo tan bizarro en el que vivimos? Reventar el botón de like abajo. De ahí del video abajo. Hay una manita hacia arriba. Denle like, like. Para si quieren que yo le llame. Para llamarle a esta persona. A ver qué sucede. A ver quién es o qué es lo que me dice. Y pero antes de hacerle la llamada. Porque confío en ustedes. Y sé que me van a darle like. Para poder hacerle la llamada. Vamos a... Pónganse ustedes en mis zapatos. Si ustedes fueran mujeres. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran aceptado la oferta? ¿Hubieran agarrado los mil dólares? Escriban en los comentarios. Allí en los comentarios abajito del video. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran pensado? ¿Hubieran ido? ¿O qué se les hubiera ocurrido hacer? Ahorita vamos a proceder con la llamada. A ver qué es lo que se dice. Vamos a llamar. Contesta un contijo. ¿Hola? ¿Hola? Estaba leyendo su propuesta. Brenda, ¿verdad? Sí. Brenda, ¿la de los videos? Sí, Brenda, que sé. Pero esto no... No... Sí, no sé qué te parece. ¿Cómo es? ¿Qué te parece la propuesta? ¿Quién eres? Eso no es muy importante. Me odia el hotel. Te vas a dar cuenta de quien soy. Ahorita no me gustaría mandar imágenes ni nada de eso. O sea, porque soy una persona muy importante aquí en Santa Ana y... Y vos sabes, o sea, pues podemos echar la imagen de uno y cosas. Tengo que cuidarme bastante. Entonces, no te puedo mandar, no te puedo decir todavía quién soy. Pero ya cuando estemos en el hotel, te vas a dar cuenta de quien soy. Pero me puede decir dónde me va a citar o si es de verdad me va a pagar dos mil dólares. Porque tampoco... Sí, sí, como te dije en el mensaje, ya tuvimos tres dinero antes para que lo dices, ¿verdad? O sea, pues sí, o sea... O sea, a mí me sobra, o sea, yo trabajo en algo que cuando te des cuenta vas a darte cuenta que ya no es mucho dinero. O sea, mil dólares para mí lo gasto de un día, o sea, alguna mañana quizás gasto mil dólares. Así que con lo que te propongo, o sea, no hay nada. Pero porque no quiere mostrar su rostro, no quiere salir. Por lo que te digo, o sea, por lo que te digo. O sea, no se puede usar mi imagen, mi imagen. Y por eso te decía que prefiero yo llegar al hotel primero. Tú llegar después. Y a la hora de salir del hotel, pues, o sea, voy a salir tú primero. Yo como a la hora voy a salir yo después para que la gente del hotel no sepa que estuvimos juntos. O sea, yo voy a enviar un cuarto, pero la gente alrededor me tiene que ver con que estás arriba, no una cita. Es que te vas a dar cuenta que quién soy yo y hasta después de estar tú me vas a pagar por tener revolucionario. Yo, ¿por qué le tendría que pagar yo a usted? Ah, pues claro, ¿por qué? Porque soy muy, 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 muy guapo. Pero lo quiere hacer todo anónimo. Entonces, en el momento que esté en el cuarto, me va, le voy a tener que ver la cara o no. O se va a poner una máscara. O se va a poner un contrato, poner un contrato de confidenciabilidad para que no se revele en las dos partes. Porque si no, te demandaría a ti. Ay, no, chicos, qué miedo. Me dijo que me iba a demandar si yo hacía algo o si, pues, le puedo ver la cara. Dijo que me iba a demandar. ¿Ustedes qué creen quién es? Yo no sé, yo no puedo ir así porque da mucho miedo. No conoces a la persona y no sabes qué pueda pasar. Entonces, ustedes comenten, comenten. Déjenme en los comentarios quién piensan que puede hacer. Dijo que era de Santa Ana. Y una persona muy importante que tiene dinero hasta sobra. Dice, no sé, nada más. Bueno, chicos, este ha sido mi story time de lo que me pasa a veces. Por dar mi número de whatsapp al público. Bueno, pero yo les dejo mi número de whatsapp al público para tener más contacto, hablar con ustedes. También les envío videos sorpresas. Así que aquí otra vez les dejo mi número de whatsapp. Bueno, chicos, si quieren saber más de otro story time, de lo que me ha pasado últimamente. De que hay un chico gótico que me manda fotos. Si quiere tener una cita conmigo el 31 de octubre en el cementerio de Santa Ana. Me manda fotos de sesos, de gallinas, animales muertos, de gatos mutilados, todo sangriento. Y fotos de cementerio, así. Este se llama el chico gótico. Ustedes qué piensan, voy o no, ok. Piensan que qué es esa cita que es cerrar al cementerio Santa Isabel. Y lo peor es la noche. Entonces, si quieren saber más de este story time, déjenme en los comentarios y yo hago el video. Así que no se pierdan mis próximos videos. Síganme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok. Y suscríbanse a la campanita. Chau.